El secretario de Educación en diálogo con Enlace Noticias habló acerca de los recursos que serán girados en los próximos días para los plantelos oficiales de la ciudad para el mejoramiento de los mismos. El gobierno municipal con todo lo que tiene que ver con los recursos de calidad destinó 500 millones de pesos más para adicionarle a los recursos que ya están en las instituciones educativas. Ya se hizo un giro por valor de 2.711 millones de pesos y con estos 500 millones de pesos más vamos a buscar que se mejoren las condiciones de las instituciones. De la misma manera el funcionario dio a conocer cómo será la distribución de los recursos y el tiempo estimado para que los dineros estén en manos de los centros educativos. Estos 500 millones de pesos van a ser destinados por parte de la administración municipal dependiendo el número de estudiantes que tenemos en cada institución educativa. Es más o menos la misma fórmula que utiliza el gobierno nacional que es para la distribución por niño atendido en cada institución educativa con el fin de ser equitativos a la hora de hacer la distribución. Nosotros tenemos un compromiso junto con la personería, con los líderes estudiantiles, con los rectores que en un plazo de alrededor de unos 20 días ya tendrán esos recursos en las instituciones educativas. Con esta entrega de recursos el gobierno nacional y la administración local buscan mejorar el aprendizaje de los menores en las aulas de clases.